Voy a enseñarnos toda la ropita, todos los capazos de verano para ir a la playa, bolsitos Me veo como más jovencito sin barba A Karen se le ve con unas ganas locas de hacer de jurado hoy Me parece, o sea, una cucada Está este con la F de Fabio Los zapatitos así para salir a tomar algo en verano Me voy a poner este bikini para estrenar la piscina ¡Mirad! Simplemente hay que tener estilo y personalidad